Muchas gracias ¿Se sienten bien? Estamos comenzando Vamos a arreglar un poco Prometas que me das locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Las que sienten la brisa de tu aire Y aunque me mate Corredor, mis penas Cormentas de amor Tú de mi corazón Cormentas de amor Mi vida y mi ilusión Cormentas de amor Elévame con tu cuerpo O me tengas compasión con vos Cormentas de amor Arráncame de reír Cormentas de amor La que me haces feliz Cormentas de amor Elévame con tu viento Contigo me quiero vivir Cormentas, mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas De ganas de amarte De ganas de amarte De aunque me haces feliz Cormentas de amor Cormentas de amor Cormentas de amor Cormentas de amor Tormenta de amor, que asolta mi corazón Tormenta de amor, pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor, que asolta mi corazón A que se sienta la brisa de tu aire, que asolta mi corazón Tormenta de amor, que asolta mi corazón Pero mi vida y mi ilusión, tormenta de tu O de los labios, con tu suelo en boca